hola familia y bienvenidos a esta serie de vídeos donde trataré de explicar cómo jugar el juego de aplan muchos jugadores nuevos tienen dificultad de cómo jugar el juego de qué se trata el juego cómo hacer las colecciones cómo viajar de ciudad en ciudad cómo viajar de propiedad en propiedad cómo vender propiedades cómo comprarlas y voy a intentar de explicarles un poco para qué puedan progresar empezaremos con nuestro explorador cuando entran al juego si no saben dónde está su explorador aquí abajo a mano izquierda apretamos este botoncito y nos llevará automáticamente a donde esté nuestro explorador empecemos arriba a mano izquierda aquí encontramos el nombre de usuario y tendrá la imagen del explorador cuando le pinchamos aquí no sale nuestro perfil aquí se pueden hacer diferentes cosas por ejemplo se puede editar nuestro explorador aquí le apretamos donde está este lápiz hito se puede cambiar de diferentes colores yo por ejemplo tengo dos exploradores exclusivos cuando empieza uno tiene la opción solamente de 6 cuando llega a nivel de visitante una vez que tenga más de 10 mil upex podrán cambiar su explorador a estos que tenemos aquí una vez que lleguen a los más de 100 mil upex de valor en propiedades y monedas podrán escoger entre estos 6 exploradores y una vez que llegan a nivel de director van a poder pedir su propio explorador explorador entonces como estoy ahorita en brooklyn lo voy a cambiar los cogeré vamos a ver qué color le pondré este este azulito me gusta aquí le ponemos confirmamos y mi explorador acaba de cambiar seguimos con nuestro perfil aquí está mi número de usuario mi nivel de jugador que soy director el siguiente nivel será ejecutivo aquí se puede mandar el referido del juego a los amigos simplemente copiar copiando el link aquí tenemos cuánto tengo en propiedades y monedas de upex por el momento tengo más de 2 millones tengo 168 propiedades 20 colecciones en el momento no tengo balance de dólares en otro vídeo explicaré cómo poder poner a la venta las propiedades en dólares y cómo retirar el dinero y aquí donde dice assets y si lo seleccionamos nos indica todas las propiedades que tenemos aquí medio nos indica cuántos upex tenemos cuántas monedas casi tengo 29 mil donde dice que el upex aquí es donde se pueden comprar en dólares las monedas del juego que se necesitan para comprarlas las propiedades aquí es cuántos lupex he ganado cada tres horas en renta por tener mis propiedades entonces si quiero colectar todas mis monedas le pongo aquí y veamos si cambia la cantidad perfecto entonces ya tengo 29 mil 165 upex con cuatro centavos y aquí este reloj me indica que en 26 minutos voy a poder recolectar mi renta otra vez este botón aquí abajo mano derecha es uno de los más importantes creo yo especialmente cuando queremos ver en qué en qué barrio están las colecciones entonces si le pinchamos acá me da el nombre de cada barrio veamos apreté y se desaparecieron todos los barrios entonces nos indica el límite donde está cada barrio por ejemplo aquí en bush web estos son de colección todos estos estas propiedades son de colección y lo último que quieren hacer es comprar una propiedad afuera del barrio y no la van a poder meter en colección en el botón este que parece un edificio se le apretamos nos va a indicar las propiedades que están cerca de nuestro explorador que están a la venta este último botón nos ayuda para buscar direcciones por ejemplo si alguien pide que lo visitemos aquí se puede poner la dirección digamos que era en 1230 fulton street selecciono y me lleva a esa dirección en esta no es es esta y luego tenemos en este botón aquí abajo con tres puntitos y cuando lo apretamos nos da diferentes opciones esta es de nuestras propiedades todas las propiedades que tenemos y en esta pantallita también podemos ver si tenemos nuestras propiedades a la venta que dice 11 o quiere decir que tengo esas propiedades a la venta y si ven es un número verde esto quiere decir que esta propiedad la tengo en colección entonces me está dando más o pecs por día ahora nos salimos de esta ventanita lo apretamos otra vez en los tres puntitos y nos vamos a la opción de colección aquí cada ciudad tiene su propia colección las más básicas son las azules tenemos las moradas que son de colección limitada las exclusivas color naranja tenemos las rojas que son colecciones muy raras y las semillas que son ultra raras muy difíciles de obtener pero si pueden agarrar una de estas colecciones cuando abren una ciudad van a poder juntar más o pecs con la renta de cada tres horas tal vez en unos días hagan otro vídeo explicando cómo hacer colecciones y cuando empiezan cuáles son las primeras tres colecciones que tienen que hacer para poder llegar a nivel a blander en el canal de disco uno de los miembros carolina tiene unas instrucciones explicando cómo poder llegar a plantar en menos de 24 horas y lo hemos logrado con unos nuevos miembros tal vez cuando ahora en chicago es cuando haré un vídeo sobre las colecciones como cómo hacerle bueno qué más podemos hacer aquí aquí en el botoncito de la figura del mundo se puede escoger a otras ciudades aquí se pueden ver las otras colecciones de las otras ciudades por ejemplo si escojo san francisco nos escogió me dice cuáles hay igual son colecciones azules moradas color naranja y rojas y amarillas nos salimos de aquí volvemos a apretar los tres botoncitos tenemos la opción de mensajes aquí les llegan los mensajes donde dicen que si alguien les compró una propiedad si hicieron una oferta o una propiedad si no se la aceptaron aquí les van a indicar que el otro jugador no se las aceptó por ejemplo esta propiedad ofrecí 15 mil upex y no me la aceptaron si alguien les hace una propuesta para una de sus propiedades aquí también los mensajes les saldrá los tesoros he visto que muchos jugadores nuevos quieren aprender como como encontrar los tesoros en un rato voy a hacer un video tratando de explicar como encontrar tesoros no soy nada bueno no sé si voy a poder hacerlo la primera vez pero hay un tutorial en el canal de español de discord que tenemos de aplan donde uno de los miembros zebra hizo un buen tutorial de cómo encontrar los tesoros y ese realmente se los recomiendo fue el que me ayudó a aprender cómo cómo buscar tesoros y realmente no los busco todos los días tengo que hacer más práctica pero a ver si ese video que haga yo les ayuda un poco salimos de aquí nos volvemos a meter vamos a la opción de líderes y estos son los líderes por el día de hoy quien ha visitado a más jugadores quien ha tenido más referidos quien ha encontrado más tesoros por el día de hoy nos salimos los eventos los challenges estos son los que tuvimos este mes de mayo hubo uno para el día de las madres 5 de mayo entonces estos son todos los eventos que hemos tenido en el pasado y los ganadores de estos eventos nos salimos de aquí que más tenemos el perfil que fue lo mismo que les expliqué al principio del video la tienda si quieren comprar UPEX creo que en la aplicación solamente lo máximo que se puede comprar son 100 dólares en la aplicación pero aquí por la PC se puede comprar hasta 25 mil dólares y hemos tenido propiedades que se han vendido por esa cantidad nos salimos de aquí la siguiente opción son los settings ahí los ponen como ustedes quieran aquí están los tutoriales en inglés por si quieren aprender un poquito más nos salimos y lo último que tenemos son los assets nuestras propiedades si tenemos un edificio en construcción nuestras propiedades ahorita solamente unos jugadores tienen la opción de construir una vez que todos podamos construir trataré de hacer un video de cómo funciona eso y aquí indica mis exploradores que tengo mucha gente ha tenido preguntas de cómo se puede mover de una propiedad a otra acuérdense aquí abajo mano izquierda si le aprieto porque ahorita no veo mi explorador le aprieto y me va a llevar a mi explorador hasta ahí anda a ver si puedo este avioncito estos avioncitos ayudan a moverse en cada ciudad lo voy a apretar a ver si me lo da me dio dos avioncitos o cents es lo que le decimos solamente podemos tener 11 avioncitos 11 cents a la vez cuando le aprietan a su explorador aquí en esta figurita y eso apenas lo aprendí hace como dos meses si le apretamos en esta figurita de avión por ejemplo ahorita solamente tengo 6 cents entonces puedo tener hasta 11 estos son los que nos ayudan a viajar de propiedad en propiedad solamente se puede viajar en la misma ciudad no puedo viajar por ejemplo aquí que estoy en brooklyn no puedo viajar mandar mi explorador a san francisco tengo que agarrar el tren tengo que volar entonces estos cents solamente sirven para viajar de propiedad en propiedad en la misma ciudad empecemos por lo más fácil si quiero mandar a mi explorador a una de mis propiedades por ejemplo esta es mi propiedad sé que es mía porque es de color azul oscuro si la aprieto a mi propiedad aquí me va a salir send si la aprieto me va a preguntar que si lo quiero mandar ahí confirmo y lo manda lo bueno de mandarlo a mi propiedad es que no sé ninguno de mis cents mis avioncitos vieron me quedan todavía 6 si quiero mandarlo a la propiedad de alguien más digamos que quiero quiero viajar a otra ciudad entonces lo tendría que mandar a la terminal del tren o del autobús entonces si le aprieto aquí a la terminal del tren y le digo que quiero ir ahí me va a decir qué es lo que cobran para que yo mande a mi explorador a una de las terminales y acuérdense teníamos 6 cents ok digamos que escojo el número 4 dice que tengo 6 cents me quedan 6 voy a confirmarlo pongo el código lo acepta y lo va a mandar ahí está mi explorador si lo aprieto aquí me quedan 5 avioncitos solamente vamos a ver qué más los colores de las propiedades qué significan una propiedad de color azul claro quiere decir que ya está comprada si es de color verde está comprada y quiere decir que el jugador la puso a la venta este jugador está pidiendo casi 100 millones de UPEX nuestras propiedades que tenemos van a aparecer de color azul aquí tenemos una esta es mi propiedad y voy a buscar unas propiedades que aún no se han comprado para que vean la diferencia lamentablemente en Brooklyn no hay muchas propiedades ya casi todo está vendido creo que todo está vendido entonces lo que vamos a hacer nos vamos a la isla y vamos a ver si podemos encontrar unas propiedades aquí están a la venta ahí está una FSA ok estas propiedades que dicen FSA son para los jugadores nuevos para los jugadores que son de nivel Applander que aún no llegan a Pro acuérdense que si tienen más de 100 mil UPEX en valor de sus propiedades y monedas son de nivel Pro entonces ya no podrán comprar estas propiedades FSA que quisiera yo mandar mi explorador aquí esta propiedad para comprarla si le pongo Cent y le digo que sí no me va a dejar porque tengo primero que agarrar el autobús para que me lleve aquí a la isla y acuérdense solamente se pueden usar los cents para viajar dentro de la misma ciudad para poder comprar una ciudad tienen que estar cerca de esa propiedad si una propiedad aún no se ha vendido si es nueva nueva entonces tiene uno que viajar cerca de esa propiedad y se cambiaría de color verde claro si pudiera yo mandar mi explorador a esta calle si quieren comprar propiedades que otro jugador está poniendo a la venta estas propiedades verdes si se pueden comprar aunque estés en otra ciudad vamos a regresar a donde está mi explorador vamos a mandar a mi explorador a una de mis propiedades para que les explique otra cosa a ver esta ah perfecto voy a mandarlo acá y acuérdense porque lo estoy mandando a mi propiedad no voy a usar mis cents cuando uno selecciona su propiedad hay diferentes cosas que podemos ver por ejemplo aquí me han visitado los jugadores abril 24 y abril 16 aún no me han dado mis UPEX porque este jugador es visitante una vez que llegue a Uplander me darán mis 20 mis 20 UPEX que cobro para que puedan viajar a mi propiedad si selecciono aquí los 20 UPEX no aquí no en los tres puntitos aquí puedo poner cuánto quiero cobrar para que me visiten lo máximo son 50 y lo mínimo son 10 si son jugadores nuevos y van a pedir que los visiten les recomiendo que le pongan lo máximo en unas ciudades lo máximo son 25 UPEX aquí en Brooklyn son 50 la razón porque les pedimos que les suban a 50 porque los cents no los queremos desperdiciar entonces si los podemos visitar dos veces ahí se ganan 100 UPEX si lo ponemos a 10 UPEX y los visito voy a desperdiciar mi mi cent entonces por eso les recomendamos que lo pongan lo más alto posible cuando empiezan y piden que los visiten aquí está la opción de poner el mismo precio para todas sus propiedades a esta lo voy a dejar a 25 y está confirmado 25 UPEX lo que cobro para que si alguien me quiere visitar si alguien necesita ir a mi propiedad que anda buscando tesoros tal vez aquí está la dirección de mi propiedad mi nombre de usuario cuánto pagué por esta propiedad 6650 UPEX esto es la medida de la propiedad UPE cuadrados entonces mi propiedad es de 19 UPEX cuadrados y aquí vamos a ver estas opciones si quiero vender mi propiedad aquí le pongo a vender se puede vender en UPEX o dólares yo en el momento puedo vender en dólares me dejaron entrar a Alvira si la quiero vender en UPEX simplemente le pongo el precio esta me costó 6650 si la quiero vender rápido tal vez con 2000 se vendan si se dan cuenta acá abajo aunque le puse 9000 solamente voy a recibir 8550 a mí no me gusta intercambiar propiedades entonces no pongo esa opción y aquí le pongo ponerlo a la venta por 9000 pero ahorita la voy a quitar rápido si no me la van a quitar y ahí estuvo y ahí se da cuenta uno que está a la venta la quité y ya no está a venta por el momento solamente no sé exactamente cuántos jugadores pueden vender por dólares a mí me dieron esa opción en marzo creo pero aquí puedo poner cuánto por cuánto la quiero vender digamos que la quiero vender por 45 dólares la pongo a la venta y me dio un error porque creo que solamente puedo tener 10 propiedades a la venta en dólares vamos a ver si encontramos cuáles tengo a la venta nos salimos de aquí y si mal no me acuerdo aquí tengo unas o tenía yo ya no las veo aquí están no esta no la tengo a la venta aquí está por ejemplo esta la tengo a la venta por 600 dólares me darían 570 si es que la vendo tal vez haga yo un video dando explicando por qué estoy pidiendo tanto dinero por esta propiedad y cada quien tiene su estrategia unos venden muy barato otros ponen unos precios bien locos lo importante es que cada quien encuentre su propia estrategia de cómo vender para poder avanzar en el juego nos regresamos donde está mi explorador nos salimos de aquí abajo mano izquierda la aprieto y me lleva donde está mi explorador vamos a regresarnos a esa propiedad entonces vemos cómo vender en upex en dólares ya usamos este botoncito donde quieran mandar a una propiedad si tiene que usar este botón los tesoros en este momento se están recargando los tesoros vamos a ver tesoros estos son los que se están recargando los tesoros limitados y los tesoros exclusivos cada día a cada jugador le toca un tesoro standard y eso nos toca solamente una vez por día y esto se recargan realmente no sé cada cuánto tiempo aquí le apretamos una flechita si se pudiera construir aquí en Brooklyn aquí es donde se puede escoger que se construyan casas negocios edificios si quieren ver cómo se ve la propiedad antes de comprarla vamos a ver si yo compré esa de la esquina entonces esta es mi propiedad de cuatro pisos nada mal ¿verdad? aparece ese botón y este botón es lo que le llaman el título de la propiedad mis escrituras y como está en el blockchain quiere decir que este esta es mi propiedad está la dirección el dueño de la propiedad cuánto pagué y cuántos UPEX UPEX cuadrados es el tamaño de mi propiedad y si le pongo aquí view on blockchain me va a llevar a la transacción donde dice que yo soy el dueño de esta propiedad ah cuando lo apretamos aquí donde dice more aquí nos dice esta propiedad al mes cuánto me va a dar de UPEX 95 no es mucho si la pongo en colección me puede dar entre 105 con 34 a 119 con 70 UPEX vamos a ver si tengo una de colección para qué bien ah ya sé dónde aquí tengo unas que están en colección a ver esta no es esta como la tengo en colección me está dando 551 UPEX dependiendo de la colección puede llegar hasta 803 porque no la tengo ahí voy a tener que buscar y si dan cuenta esta propiedad la tengo a venta 3 mil 500 dólares tal vez nunca la venda tal vez sí tal vez no pero a ver a lo mejor un día aquí están todas las personas que me han visitado entonces nos regresamos donde está mi explorador y creo que es todo lo que se puede explicar en cada propiedad si selecciono la propiedad de otro jugador puedo ver quién es el dueño de la propiedad el tamaño de la propiedad cuánto se gana esta propiedad cuánto gana esta propiedad al mes por renta si están en colección lo máximo que que ganaría aquí se le puede hacer una oferta a este jugador vamos a ver si esta propiedad es de 15 UP cuadrados el mío es de 19 yo pagué 1600 digamos que él pagó 6000 si la quiero hacer una oferta digamos que le quiero hacer una oferta por UPEX de 6000 le hago la oferta vamos a ver cuáles son los taxis verificamos y le mandé la oferta algo que hasta apenas aprendí no mencioné antes le apretamos aquí unos tres botoncitos nos vamos a propiedades y aquí donde donde dice send offers aquí nos va a enseñar las propiedades donde Emma he puesto una oferta entonces digamos que hay yo puesto ofertas a 10 diferentes propiedades no me voy a acordar donde las puse y que propiedad entonces esta sección ayuda a recordar donde pusimos la oferta lo que no mencioné lo que no mencioné fue de que como ofrecí 6000 UPEX me los quitaron de mi cantidad que tenía yo que eran 29000 algo así UPEX que tenía yo ya entonces digamos que quiero retirar la oferta busco esa propiedad aquí la aprieto a la oferta si la quiero quitar y se fijan que tengo 22855 la quité y me regresaron mi dinero entonces no se espanten si hacen una oferta y no y se dan cuenta que la cantidad que tienen después de hacer la oferta es menor de la que tenían y bueno creo que por el momento es todo en este primer video ah miren ahí está otro avioncito lo que pueden hacer es buscar una propiedad que no cobre muchos UPEX siempre pongan atención a eso 20 10 10 UPEX 20 20 entonces voy a mandar a mi explorador aquí confirmamos y ojalá y me dé más de uno porque si me da solamente uno perdí 10 UPEX vamos a apretarle me dio 2 bueno bueno familia es todo por el momento como estoy en Brooklyn creo que voy a hacer voy a buscar más cents para tener 11 y el siguiente video va a ser como buscar los tesoros a ver si me sale a la primera ojalá y en la descripción del video voy a poner la dirección del canal de discord que tenemos de español allá la comunidad está muy involucrada en el juego todos nos ayudamos cuando tenemos preguntas les recomiendo que nos visiten en el canal y si les gustó el video déjenme un like si tienen alguna pregunta si quieren ver otros videos que pueda yo hacer en el futuro con con mucho gusto simplemente quiero ayudarlos a que entiendan lo más básico del juego bueno ahora sí familia a hacer el video de los tesoros a ver si me sale un saludo un saludo a ver si me sale